El panel que yo moderaba tenía por título, por tema, transparencia financiera, sostenibilidad y responsabilidad. Y el primer titular es que las tres han dejado de ser una moda, han dejado de ser una tendencia, se han convertido en una realidad. Son tres factores que, sin ser estrictamente financieros, se han convertido en críticos a la hora de que un inversor tome decisiones. Nos decía la presidenta de la CNMV que incluso penalizan a aquellas compañías, a aquellos negocios que no dan una respuesta adecuada a los inversores a la hora de tomar sus decisiones. Otra idea muy importante, en mi opinión, a la hora de hablar de la estructura organizativa es cómo a la hora de gestionar los riesgos. Y, particularmente, estos nuevos riesgos emergentes a los que luego me referiré, es muy importante distinguir lo que es el nivel de aprobación, supervisión y control y el nivel de gestión operativa. Esta es una idea importante. Bueno, yo estaba en la sala en la que veíamos el responsable de compras y una de las cuestiones que más se ha visto es que han evolucionado mucho. Es decir, el director de compras o jefe de compras siempre tenía una función de ser muy claro, muy transparente, tres parámetros nada más, porque siempre hay un poco sospecha de que el jefe de compras puede mover la decisión. Entonces, para que fuera claridad. ¿Qué pasa? Que ahora ya no es café para todos. Una de las cosas que también se han comentado es que han tenido que evolucionar. Ya no es un cuestionario autocumplido, de todos igual, sino que la función de jefe de compras es mucho más compleja. Este es el primer titular porque tiene que tener en cuenta no solo cuestiones de coste, tiempo, condiciones, sino ya factores medioambientales y sociales. El segundo aspecto que yo creo importante es el tema del diálogo. Ya no es el yo soy el que compro, estas son lo que quiero y tú tienes que dármelo a mejor precio, compite con otros y aquí pues un poco a cara de perro, sino que ya es más diálogo, es tratar de ayudar, es tratar de comprender, incluso tratar de no solo lo que quiero, sino lo que tú me puedes dar con una visión un poco más amplia. Yo creo que eso era una cuestión que todos comentaban, que sus relaciones con los proveedores ya tenían otro calado más de diálogo. El tercer titular es la formación. Se dan cuenta que es muy importante formar también a los, sobre todo en las pymes. Me estoy centrando, por supuesto, en la capacidad que tienen las empresas grandes para, a través de sus proveedores, influir en las pymes. Y bueno, la formación era lo que más les preocupaba, los que más creían que podían aportar, la creación de valor compartido. Y bueno, pues lo aceptaban considerando que no solo era bueno para ellos, sino bueno para los demás. Y el último titular, pues es el tema multinacional. Cuando ya nos vamos a otros países, somos una empresa grande y nos encontramos, bueno, pues que hay distintas costumbres culturales, por llamarlo de alguna manera. Entonces, lo que decían es que indudablemente las empresas multinacionales, cuando van imponiendo unos requisitos, unos códigos y van poniendo líneas rojas, pues eso tiene un impacto en las pymes. Y que muchas veces, pues que unas se ayudaban a otras en la medida que a lo mejor una había puesto una exigencia y la otra se encontraba con ese proveedor ya con la exigencia cumplida. Y reconocían que, bueno, pues que era muy importante ese impacto en temas, pues como por ejemplo el famoso la corrupción, que es tan complejo. Entonces, bueno, pues sí reconocían que se está avanzando. Es decir, volvemos a lo al principio, que es la función de compras cada vez más compleja, tiene más diálogo y tiene más... Es al fin y al cabo un poco la prueba del algodón de cuando una empresa tiene la RSC bien metida, pues tiene que llegar a estas compras, que es donde más se ve.